Música Hoy la producción agropecuaria está en un gran cambio, cambio tecnológico y generacional y en base a esto quiero consultarle para iniciar la charla ¿Qué es lo positivo que usted ve de esto y qué le preocupa? En cuanto al cambio generacional es muy auspicioso y muy prometedor porque si algo ocurrió en los últimos 40 o 50 años y probablemente va a ocurrir con más intensidad precisamente por el ejército de nuevos agrónomos que se ve es que se va a aplicar sobre cada hectárea más cantidad del insumo más importante que pueda aplicarse y son los gramos de materia gris por hectárea Entonces eso multiplica las esperanzas de que podamos enfrentar con éxito los tremendos desafíos que tiene el sector para producir o digamos como proveedor no sólo de los alimentos sino de fibras, de energía, de alimentación para animales o sea proteínas Hoy es mucho más amplio que decir el sector produce granos o carne y nada más Entonces el desafío uno lo puede mirar en forma local en su pueblo, en su región, en su país, en su provincia pero es mundial y por eso decía yo de un mundo que tenía 3.000 millones de habitantes hace 60 años yo tengo algo más que esa edad o sea que yo nací con 3.000 millones y hoy hay 8.000 millones de personas y vamos por 10.000 Con un fuerte crecimiento con un fuertísimo crecimiento y eso va acompañado de un crecimiento mundial de las economías con todas las disparidades que pueda haber y eso va acompañado de un aumento de la demanda por lo cual 60 años atrás se consumían y producían 3.000 perdón, 1.000 millones de toneladas de grano por año de cereales especialmente y hoy se producen y consumen 3.000 millones y dicen que vamos a necesitar las proyecciones en 20 años 5.000 millones el suelo no crece es el mismo, al contrario el suelo decrece por erosión por malos manejos que es lo que tratamos de corregir con estos sistemas modernos y además decrece por el avance de la urbanización de los 8.000 millones ocupamos espacios hacemos rutas, infraestructura eso equivale a un tercio de lo que cultiva la Argentina por año desaparece del ciclo productivo desaparece como suelo productivo del planeta un tercio un tercio de lo que Argentina cultiva por año deja de ser suelo productivo en el mundo no es poco que lo hagan y como si no ospone la Argentina y que lo hagan y que lo hagan que yo